Los valencianos tenemos una expresión ligada a nuestro juego más genuino, más nuestro. La pilota valenciana, la pelota valenciana, la pelota mano a mano jugada en un trinquete o en una calle. Y dice, tindre la cara forrada de baqueta, tener la cara forrada de baqueta. Baqueta es la piel de la vaca con la que se hacen las pelotas para el juego de pelota a mano. Una piel muy dura y muy negra, tan dura como la cara que tienen ustedes y tan negra como el alma que tienen. Para que hoy vengan aquí a hablar de libertad de expresión. Su desfachatez, su cinismo no conoce límites. Y como soy un maestro de escuela, creo que un ejemplo vale más que mil palabras. En este caso les daré tres. Ustedes defienden tanto, tanto, tanto la libertad de expresión que en septiembre trajeron aquí una propuesta para ilegalizar partidos. Son tan defensores de la libertad de expresión que prohíben a la prensa que les haga preguntas, que entre en sus ruedas de prensa. Vaya defensores de la libertad de expresión. Y somos los demás los que creemos de verdad en la libertad de expresión los que tuvimos que escuchar respetuosamente y en silencio la mayor barbaridad que yo haya escuchado nunca en este Congreso. Estábamos hablando de un chat de militares retirados, un general que llamaba irrepetible a un dictador, al dictador franco, y que quería fusilar nada más ni a nada menos que a 26 millones de personas. Y una diputada de esta Cámara, sin despeinarse, llegó a decir que eran de los suyos. Señores y señoras de Vox, no ensucien con sus nauseabundas propuestas una palabra tan bonita como libertad. Y acabo, porque hoy tengo una eternidad. Mi mujer nació en Francia, hija de la inmigración. Mi mujer nació en Francia, hija de la inmigración. Mi suegro y mi suegra fueron unos de esos migrantes económicos que se dejaron 17 años de su vida allí. Sí, alguna, muchas veces tuvieron que escuchar de gente como usted, español de Mert, que es lo que usted hace cada vez que se sube a esta tribuna. Por eso escuchar de una señora diputada, pija y mala persona, sí, he dicho pija y mala persona, un discurso racista y repugnante me produce como diputado, pero sobre todo me produce como persona vergüenza y náuseas. Muchas gracias, señor presidente.